Hola chicos, aquí Luigi y te quería dar las gracias por haber adquirido este curso, espero ayudarte, espero ayudarte lo más que pueda y en primer lugar, en esta lección quería dejar algo muy claro. Este curso no te ayudará milagrosamente a vencer el hábito de la pornografía de la noche a la mañana eso no va a ocurrir sobre todo si llevas un montón de años con este hábito. De la misma manera que este hábito lo has estado arraigando en tu mente constantemente durante los años, tampoco vas a poder erradicarlo de la noche a la mañana, vas a necesitar mucho tiempo también te vas a caer, te tendrás que volver a levantar. Luego cuando piensas que has superado el hábito, volverás a caerte te tocará volver a levantarte y cada vez te tocará enfrentarte a sinapsis que has construido en tu mente durante mucho, mucho tiempo erradicar por completo un hábito de la vida de uno no es fácil. De hecho los alcohólicos, por ejemplo, y te pongo el ejemplo de los alcohólicos porque se ha comprobado que las conexiones, la actividad cerebral que se da, que tiene un alcohólico o un drogadicto incluso es básicamente la misma que tiene una persona adicta a la pornografía. O sea, realmente date cuenta que la adicción a la pornografía se está convirtiendo en un fenómeno muy muy estudiado por el impacto negativo que tiene sobre la salud del hombre salud sexual y salud general e incluso niveles de felicidad. Es un área que actualmente se está llegando a profundizar Ahora, volviendo al tema del hábito, volviendo al tema de los alcohólicos, un alcohólico puede estar varios años abstemio pero está comprobado que desde el momento que toma tan solo una gota, por eso él tiene terminante prohibido terminantemente prohibido tan siquiera tomarse un chupito o una gota o una copita de vino desde el momento que ingiere esa gota de vino, esa sinapsis del hábito que él ha creado, esa sinapsis de la adicción no están del todo muertas en su cerebro, se reavivan tan solo con una gota de alcohol pueden reavivarse y pueden hacerle caer en una espiral muy muy negativa de adicción Esto se ha visto también en heroinómanos que llevan mucho tiempo sin consumir y luego de repente toman una pequeña dosis y abusan, abusan, abusan un montón de ella de repente esas sinapsis de la adicción se reavivan con más fuerza que nunca y caen, caen en una espiral negativa que incluso les lleva a la muerte porque en la mayoría de los casos estos cuando tropiezan pues toman una sobredosis y aunque eso no pueda ocurrir con la pornografía, te darás cuenta que a lo largo de la guerra por decirlo de alguna manera, en donde estás intentando luchar y vencer el hábito de la pornografía habrán ocasiones en donde puedes estar un mes y desde el momento que caigas desde el momento que te digas, oye voy a ver una escena, una escena no me hará nada hoy nada más, o bien caigas por tu impulso, tu adicción, por el hábito que has estado creando que has creado al cabo de todos estos años desde el momento que caigas vas a caer en un periodo en donde vas a estar consumiendo constantemente va a haber ese rebote por parte tuya, un rebote en donde estás constantemente viendo al cabo de una o dos semanas hasta que al final digas, te vuelvas a levantar entonces, volviendo al tema del hábito, en la pizarra veis un poquito como se forma un hábito un hábito se forma de la siguiente manera, hay un interruptor interno y externo ¿vale? un interruptor interno pues puede ser una emoción de repente te sientes solo, te sientes triste y esa emoción, ese interruptor te lleva a la acción que en este caso sería consumir pornografía si refuerzas ese interruptor con la acción constantemente con el tiempo, se convierte en un hábito date cuenta también de que el interruptor puede ser externo puede ser que de repente consumas pornografía el domingo por la noche cuando tus padres se van no hay nadie en casa te quedas solo y ese puede ser el interruptor externo en este caso la circunstancia perfecta se presenta y rápidamente tú la detectas tu cerebro la detecta y eso te lleva a la acción en este caso consumir pornografía si tú vas reforzando ese interruptor externo ese interruptor circunstancial con el tiempo se acaba convirtiendo en un hábito ahora, el hecho de que ves el motivo por el que ves pornografía básicamente es porque tienes una serie de interruptores internos y externos que te llevan constantemente a la acción y con el tiempo has reforzado esa asociación de ese interruptor con la acción en este caso ver pornografía y eso te ha hecho ha hecho que tengas un hábito difícil de superar ahora, lo que tienes que hacer es mucha introspección en este caso tienes que realizar una lista de interruptores internos y externos interruptores internos emociones que te llevan al acto de consumir pornografía por ejemplo cuando te sientes solo cuando te sientes triste cuando te sientes depresionado cuando estás estresado este ha sido un interruptor mío bastante frecuente yo por ejemplo trabajo online y cuando el trabajo se me hace muy estresante lo que hago rápidamente para recibir ese chute de dopamina para relajarme es ir a una página porno entonces lo que tienes que hacer es un ejercicio de introspección darte cuenta de los interruptores internos y externos que te llevan al hábito de consumir pornografía en el caso de interruptores externos puede ser incluso el desorden el desorden la limpieza es muy importante yo también me he dado cuenta que cuando estoy en mi habitación y mi habitación o mi piso está desordenado es un interruptor importante que tengo que ponerme las filas y arreglarlo limpiarlo rápidamente para romper la asociación porque en mi caso el interruptor de sitio lugar desordenado y poco limpio es un interruptor externo que está muy asociado con el hábito de consumir pornografía entonces yo tengo yo tengo mis interruptores craqueados por decirlo de alguna manera sé que interruptores internos y externos me van a llevar al hábito de consumir pornografía tengo una lista bien hecha y tú deberías hacer lo mismo deberías hacer mucha introspección darte cuenta de cómo te sientes cuando consumes pornografía qué es lo que ha ocurrido en tu entorno que te ha llevado a consumir pornografía quizás es porque tu cuarto está desordenado quizás es porque has estado comiendo comida basura cuando comes comida basura te entra un pico de energía y rápidamente te entra un bajón ¿vale? esto ocurre por ejemplo con la glucosa cuando comes por ejemplo cookies o chocolate rápidamente la glucosa te pega un alto un alto un chute de azúcar y rápidamente bajas pues en la caída ese puede ser un interruptor que te lleva a consumir pornografía porque básicamente te sientes como una mierda entonces lo que tienes que hacer es crear un plan detallado de lo que vas a hacer cuando se te presenten esos interruptores cómo lo vas a remediar cuando te entre por ejemplo el mono de consumir azúcar ¿qué es lo que puedes hacer? pues consumir glucosa más natural y más saludable que no te vaya a causar un altibajo en los niveles de sangre por ejemplo podrías tomarte una cucharada de miel o por ejemplo si tu cuarto está desordenado pues lo que puedes hacer es limpiarlo cada día cada día o cuando lo ves un poco sucio limpiarlo otro interruptor en mi caso puede ser en el caso de cada uno los interruptores son personales estoy hablando aquí un poco a modo de ejemplo los míos personales un interruptor que tengo es por ejemplo los domingos cuando me quedo en casa tirado no me ducho ni nada ese es un interruptor externo para que al final vaya a una página porno y me masturbe ¿cómo lo puedo evitar? pues desde el momento que me levanto el domingo pongo algo de orden en mi piso me ducho y hago un poquito de ejercicio casi nada casi nada voy a la piscina de abajo hago algunas brazadas y eso automáticamente me hace sentirme bien y eso evita a que consuma pornografía en el caso del ejemplo anterior que te comentaba que los domingos cuando tus padres se van rápidamente tu cerebro detecta que es el momento perfecto y se despierta se enciende un interruptor externo en este caso circunstancial y rápidamente eso te lleva a consumir pornografía lo que puedes hacer cuando tus padres se van es tú salir de casa también o sea tienes que poner de tu parte tienes que craquear tus interruptores internos y externos y realizar escribirlo en un papel y realizar una acción que vaya a romper esa asociación eso se llama romper con el patrón es un término de Tony Robbins Tony Robbins lo que hacía era básicamente cuando con sus pacientes se daba cuenta de la asociación del interruptor que les hacía sentirse de alguna manera y rompía con ese patrón y tú tienes que hacer lo mismo craquear darte cuenta de tus interruptores internos y externos que te llevan a consumir pornografía que te llevan a tu hábito crear una lista y escribir al lado de cada interruptor una acción que vaya a romper con esa asociación que vaya a romper con ese patrón en el caso de por ejemplo emociones interruptores internos en el caso de que te sientas triste lo que puedes hacer cuando te sientes triste rápidamente es hacer ejercicio hacer ejercicio te va a hacer sentir increíblemente bien el ejercicio segrega un montón de endorfinas y es algo muy importante si quieres superar este hábito otros interruptores internos básicamente cuando se trata de química interruptores internos la mejor acción para romper con el hábito para romper con ese patrón esa asociación es hacer ejercicio sobre todo no solamente levantar pesas ¿vale? también hacer ejercicios en grupo por ejemplo jugar a un partido de fútbol apuntarte a clases de artes marciales ahí hay mucha te estás socializando también y eso ese tipo de actividades segrega más endorfinas y rompe con la asociación de interruptor interno y el consumo de la pornografía entonces lo que tienes que hacer es craquear es escribir una lista de interruptores que te llevan al hábito y una acción específica que vaya a romper con esa asociación que vaya a romper con ese hábito otro ejemplo sería cuando yo me siento estresado que es un interruptor interno que me hace me lleva a una página porno lo que hago es voy a darme un masaje así de simple ¿vale? sí, pueden resultar caros pero que ahora mismo estoy en Tailandia y tengo la oportunidad de hacérmelos por tan solo 5 o 6 dólares entonces para mí cuando me siento estresado rápidamente voy y me hago un masaje y me siento como nuevo date cuenta que cuando estás on top o sea emocionalmente a nivel de felicidad difícilmente vas a consumir pornografía difícilmente difícilmente cuando te sientes bien date cuenta que el interruptor interno en general es uno negativo eso es lo que te lleva a consumir pornografía entonces ¿cómo haces que te sientas bien? ¿cómo haces que tu química empiece a jugar a tu favor? básicamente empiezas a adoptar un estilo de vida muy saludable ejercicio pesas deporte mucho mucho deporte meditación también ¿vale? meditar empiezas a meditar empiezas a comer saludablemente y toda esa serie de hábitos saludables va a hacer que tu química esté en su punto alto va a hacer que te sientas bien y vas a tener el factor de los interruptores internos craqueados luego si hay ciertos interruptores externos que te tienes que dar cuenta y realizar una acción darte cuenta antes de que aparezcan antes de que tú por ejemplo tus padres se vayan ¿vale? te tienes que dar cuenta antes de que tus padres se vayan un domingo y te quedas solo en casa tienes que darte cuenta de la situación y rápidamente emplear realizar esa acción que te va que vaya a romper esa asociación porque si tú te quedas un poco más de la cuenta cuando se presenta esa situación externa rápidamente tu mente va a entrar en piloto automático o sea tu capacidad de razonar se va a ver completamente limitada ya vas a entrar en piloto automático lo has hecho tantas veces que no va a ser difícil rápidamente asociarás a situación externa perfecta idílica para consumir porno mis padres se han ido domingo voy a ver porno entonces rápidamente cuando tus padres se han ido tienes que darte cuenta y ya realizar la acción que vaya a romper esa asociación en este ejemplo sería salir de casa inmediatamente salir de casa e ir a dar un paseo por el parque entonces básicamente de eso se trata romper con los interruptores internos y externos en el caso de cada uno son personales pero por ejemplo como hemos visto en el caso de los interruptores internos la mayoría el 98% son estados emocionales negativos es porque hay negatividad y contrarrestas la negatividad realizando deporte comiendo bien socializándote todo eso te ayudará a entrar en un estado emocional positivo y bastante neutro sin altibajos la clave para crackear los interruptores internos es sentirse emocionalmente bien y eso se hace a través de ejercicios una alimentación saludable mucha meditación también cultiva cultiva y cuídate en cuerpo mente y alma porque verás que te vas a sentir muy bien y una vez que te sientas también vas a atraer un montón de cosas positivas en tu vida no se trata únicamente de erradicar el hábito en este caso sí pero verás que por ejemplo ya comerás más saludablemente te verás mejor porque estás haciendo ejercicio segregarás más endorfina como resultado saldrás por la calle con una sonrisa traerás a una chica o sea es un cúmulo de cosas el éxito es un efecto dominó o sea te sientes bien como resultado haces ejercicio como haces ejercicio te ves bien y puedes atraer a más chicas como estás teniendo sexo con mujeres no te hace falta consumir pornografía por lo tanto mejoras tu rendimiento sexual como mejoras tu rendimiento sexual tu chica se ve más satisfecha como tu chica se ve más satisfecha tú te sientes mejor como tú te sientes mejor te dan más ganas de cuidarte es un efecto dominó constantemente otro interruptor externo por ejemplo en mi caso externo es la escasez de sexo si yo no me estoy relacionando con chicas si yo no estoy teniendo sexo con chicas lógicamente voy a entrar en un estado en donde me apetece consumir pornografía y por lo tanto ese interruptor externo de escasez sexual me va a llevar al hábito de consumir pornografía como resultado tengo que ponerme las filas y salir de vez en cuando en una semana para conocer a chicas ¿vale? muy muy importante para romper con esa asociación otro interruptor externo también que tiene mucha gente es la masturbación la masturbación la han realizado constantemente viendo pornografía todo el tiempo han visto cada vez que se han masturbado han sido con pornografía por lo tanto es un interruptor externo es un interruptor externo importante y si quieres eliminar el hábito de la pornografía te conviene durante como mínimo 90 días no masturbarte va a ser muy muy difícil pero ya que esa asociación está ahí claramente asociada masturbación lo tienes asociado con pornografía si no eliminas la masturbación de tu vida vas a consumir pornografía inevitablemente porque hay una asociación ahí muy muy marcada muy definida date cuenta de que un hábito se ve reforzado sobre todo con el tiempo con el tiempo si tú constantemente te has masturbado que es un interruptor externo con pornografía ese interruptor externo se ha visto reforzado con tiempo con tiempo con tiempo y cada vez que se ha visto reforzado con más tiempo más ese hábito se ha agravado más en tu en tu cerebro por lo tanto la masturbación muchos hombres lo tienen asociado con pornografía les es imposible masturbarse sin consumir porno entonces yo no yo no recomiendo romper con la asociación empezar a masturbar sin pornografía en caso de que recomiendo para eliminar este hábito eliminar la masturbación en caso de que te sientas excesivamente excesivamente con mucha energía sexual y no has descargado puedes masturbarte sin fantasear sin fantasear porque desde el momento que te acuerdas de tu actriz porno favorita o de esa escena recuerda aquí la analogía de la gota de alcohol vas a entrar en esa espiral y créeme estoy hablando también desde mi propia experiencia yo he llevado mucho tiempo sin masturbarme sin consumir pornografía y desde el momento que me masturbo y viene a mi mente esa escena pornográfica esa gota de alcohol por decirlo de alguna manera caigo en esa espiral negativa de nuevo y me viene un efecto rebote en donde no paro de consumir pornografía entonces hay que tener mucho cuidado con esta asociación yo recomiendo no masturbarse eliminar por completo la asociación ya que los hombres pues tienen asociados la masturbación es un interruptor externo muy muy importante y eso es todo chicos eso es todo para este capítulo para esta lección espero que os haya ayudado no os olvidéis en realizar este trabajo que básicamente consiste en escribir los interruptores internos y externos que os lleva a consumir pornografía y escribir la acción ¿vale? lo que vais a hacer en su lugar para romper con la asociación de interruptor acción ¿vale? la acción que vais a emprender para romper con ese interruptor con esa asociación romper con el patrón como diría Tony Robbins pues nada sin más chicos os mando un fortísimo abrazo y nos vemos en la siguiente lección cuidaros mucho